El origen de los Guardianes, o The Rise of the Guardian, es una película animada estrenada en el año 2012, producida por The Brute Picture It. La película está dirigida por Peter Ramsey y esta producción está basada en el corto animado The Man of the Moon, y además en la serie de libros The Guardian of the Sheer House, de ambos del escritor William Joyce. La película combina los géneros de animación, aventuras, fantasía, y cuenta con las voces de Chris Feint, Isla Fisher, Hugh Jackman, Alex Madwell y Jude Law. La película nos cuenta la historia de los Guardianes, que son seres míticos de la infancia, como Norte, que venía desde el Papa Noel, el Hada de los Dientes, el Conejo de Pazpa, el Hombre de Arena, que tienen que luchar contra un enemigo en común, que es el Coco, un enemigo del pasado que quiere dominar el mundo, y para ello deben proteger la fe de los niños. Para eso piden ayuda a Jack Frost, y luchan contra el mal. La película mezcla acertadamente a los personajes de los mitos infantiles, y los convierte en una especie de superhéroes modernos, con sus bases, con sus hombres, y con todos los elementos para crear una gran aventura. Como también tiene una gran animación, y una historia que es tierna, entretenida, y mezcla adecuadamente los tópicos y elementos del cine de superhéroes y el cine infantil. Lo que más me gustó, por lo que dije, fue la historia. Nos muestra una historia tierna, con valores, pero al mismo tiempo entretenida. Nos da entender que los Guardianes estamos encargados de proteger la fe de los niños, y cada uno de ellos posee dones y habilidades. Aquí podemos dar guiños al cine de superhéroes, donde ellos deben vencer a un villano que quiere dominar el mundo, y además tenemos especie de antihéroes, que tienen que recurrir a un héroe, un joven, que no quiere aceptar su destino, pero al final se lo acepta y logra vencer al villano. En este caso tenemos el personaje de Jack Frost. Ahora, lo que me gustó fue esto, que se alimentaran de la fe de los niños, que la fe de los niños fue el arma importante para ellos. No tenemos armas, ni poderes mágicos, ni nada. Solamente tenemos que los elige el hombre de la luna, y que se alimentan, bueno, que su principal fuente de poder es la fe de los niños. Y esto me gustó mucho. Quieren dar la motivación de que el niño crea, de que el niño fortalezca su imaginación, y al mismo tiempo creen algo. Y eso algo siempre es una historia. Una historia que les da fuerza para seguir adelante. Ahora, lo que me gustó también fue la historia, que es una historia lineal, pero al mismo tiempo nos da algunos flashbacks de lo que podemos comprender la historia y conocer a algunos personajes. Más que todo el personaje de Jack Frost, que es el héroe de la película. Aunque la película se llama El origen de los Guardanes, es Jack Frost, que es uno de los protagonistas, es quien destaca un poco más, ya sea por su historia, porque nos muestran cómo él era un ser humano común y corriente, hasta cómo fallece tratando de proteger a su hermana, cómo obtiene los poderes, cómo olvida su vida pasada, y cómo él viaja por todo el mundo, aunque nadie le hace caso y que nadie lo comprende. Él trata, como dicen, de buscar divertirse, y que la gente vea el mundo como los ojos de un niño. Y eso me gustó bastante. Además también que su diseño fue muy bueno, era un personaje valiente, confiable, y hacía todo por proteger a los suyos. La historia de su origen fue interesante, nos damos cuenta cómo él se inició, y también podemos tener un poquito de empatía porque él murió por salvar a una persona, y eso es importante, y eso fue lo que lo convirtió en un guardián. Además el diseño del personaje es agradable, y es adecuado para sus poderes. En fin, Jack Frost es un personaje que aporta una buena parte de la esencia de la historia, y también la soporta. Además también tenemos que su poder más importante es ver los ojos con los ojos de un niño, es ver la vida con los ojos de un niño. Y esa es pieza fundamental para resolver el conflicto final, cuando tienen que pelear contra el villano. Ahora, la animación aquí es muy buena, es ágil, dinámica, con buenas escenas de acción, y el uso de gráficos, sobre todo en el uso de las miniadas, los caballos del coco, los poderes del hombre de arena, que fueron para mí muy buenos en esta parte, los poderes de Jack también cuando hacen las peleas contra el coco, y los guerreros del hombre de pascua. Lo que no me gustó, hay que ser sincero, fue la animación de los elfos ni su diseño. No me gustó para nada, le quitaba mucho magia a la historia, le quedaba mucha presencia. Me gustaron más los Yeti. Ahora, el mensaje. El mensaje es simple, pero efectivo. El poder de creer en algo que nos da las fuerzas para luchar contra la adversidad, y nos muestra la voluntad del ser humano. Eso fue para mí el mejor mensaje. Creer. Creer en algo. Lo que no me gustó, hay que ser sincero, lo que no me gustó de esta película, fue que a pesar de que tenía una buena animación y tenía un buen diseño en algunos personajes, en otras falló. Por ejemplo, el personaje de Norte no me gustó. No sé qué habrán pensado. Parecía una mezcla entre pirata tatuado, ruso, y al mismo tiempo como si fuera un cosaco por el sombrero. No sabía qué era en realidad. Y no se parecía nada al personaje de Papá Noel. Hay que ser sincero, no lo veía nada. No lo veía. Veía y no veía a Papá Noel. El otro personaje que tampoco me gustó. No, no me gustó. Sí me gustó, pero no me gustó el diseño. Fue la de los dientes. Se alejaron mucho de la típica joven, si no pusieron un personaje. Estuvo bien, pero digamos que su diseño fue... No sabíamos si eran escamas, si eran plumas. ¿Por qué se vestía de esa manera tan estrafalaria? Bueno, era un poco... Y además muy multicolor, a mi parecer. Las hadas estaban muy bien representadas, pero en el caso de ella estaba demasiado... Saturada. Saturada, es la palabra correcta. Saturada. Y el personaje del coco, el personaje del villano, digamos que no me gustó porque no inspiraba nada. No, tampoco era un personaje que estaba... Su diseño era para imparar miedo, risa o cómico. No, digamos que estuvo algo apagado de esa forma. Pero el que sí me gustó fue el conejo de Pascua. Me gustó bastante por su diseño, porque parecía una mezcla entre un conejo y un lobo. Y eso me pareció fantástico. Y aparte de todo eso, no puedo decir nada más. Solamente el diseño de algunos personajes, en este caso les mencioné, que no me gustaron. Aparte de eso, nada más. La leyenda de los guardianes es una película entretenida, que combina historias infantiles con los seres que, bueno, con este universo superior que ya conocemos, de manera entrañable. Y nos muestra, la película nos muestra el poder de creer, el poder de enfrentar el miedo, el poder de ser una persona que luche contra las cosas. Y sobre todo, de que nosotros no perdamos nuestra inocencia, que no perdamos el ver el mundo con los ojos de un niño, divertirnos y sobre todo, confiar y creer en algo. Porque vemos que cuando creemos en algo, somos más fuertes. Y el miedo no nos podrá vencer. Y eso es lo importante. Debemos creer siempre en algo. Bueno amigos, mi nombre es Aris Amel y espero que les haya gustado esta opinión sobre The Rise of the Guardian o el origen de los guardianes. Mi nombre es Aris Amel y hasta la próxima amigos. Nos vemos. El origen de los guardianes o The Rise of the...